¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Estamos trayendo una build nueva para el canal, estamos trayendo una Exangry, pero esta vez no es de minas, es de casteo automático, así que simplemente la lanzamos nosotros. La build no es mía, ha sido creada por Rueto y varios otros creadores de contenido han hecho esta build y simplemente estamos trayendo una guía a nuestro estilo y básicamente eso. La build no es cara, nos ha costado más o menos unos tres divines hacerlo por nosotros y si no quieren craftearlo ustedes mismos pueden comprar los ítems y más o menos les va a costar como unos cinco divines o una cosa así creo yo. No llevamos clústeres, no llevamos nada que sea muy muy caro y estamos utilizando nuestro árbol de poseo para sacar invitaciones y ese tipo de cosas. He quitado ahora Harvest porque quiero hacer este mapa súper rápido para la demostración, le he puesto esencias y bichos posesos, así que los enemigos van a ser más recios aún de lo que normalmente son y básicamente con eso vamos a ir yendo. La build es bastante cómoda, como pueden ver los bichos se mueren bastante bastante rápido y básicamente con eso tenemos. Vamos matando bichos posesos que tiran un montón de drop que de ahí tengo que recoger, ahorita no lo voy a recoger y lo que quería era algo que pudiera mapear relativamente rápido, que sea cómodo, que no sea caro y que pudiera matar a los jefes no tan rápido porque lamentablemente el viejo los mata demasiado rápido y no nos dejaba tiempo porque para esta estrategia necesitamos que los jefes demoren unos segundos en morirse y si se mueren muy rápido Maven no nos deja sacar los jefes adicionales, entonces no siempre sacamos las cosas adicionales. Acá tengo para corromper, acá tengo un Strongbox, acá tengo otra esencia, la saco también a la verga. Caen un montón de sonceras y los bichos posesos tiran un montón de cosas también, así que básicamente eso. La versión que les estoy trayendo es una versión barata pero les estoy dejando también, les voy a dejar en el pop ítems más caros por si alguien quiere mamarse con el precio y comprar cosas más caras, tampoco es súper caro la verdad, yo creo que casi todo lo pueden armar por unos 15 divines o algo así o tal vez un poco más. Varias de las cosas son básicamente compra gemas Awakenet de las que ya tenemos, o sea las gemas que tenemos pero básicamente en Awakenet y eso. Tenemos Explode así que todo se muere rápido, somos una build de Damage Overtime de veneno, así que hay que acumular veneno y como no estamos utilizando minas, tenemos que depender bastante del Cast Speed. También esa es otra cosa que es importante que tengan en cuenta. Tenemos un buen tanqueo, tenemos varias habilidades que estamos utilizando, utilizamos el... ¿Cómo se llama esta cosa? El Wirwin Blades para poder movernos, también utilizamos Flame Dash para pasar los pasos a desnivel si es que no podemos simple y llanamente tirar este... el Wirwin Blades y tenemos el Exanguinet que lo lanzamos por nuestra cuenta, tenemos un Aura Temporal que es el Haste que nos da mucho Cast Speed porque como hemos dicho no vamos a minas así que tenemos que lanzar súper rápido la habilidad, entre más Cast Speed podamos tener va a ser mucho mejor y básicamente con eso estamos. Acá llegamos al jefe, acá nos da tiempo de que Maven saque sus demás onceras y podamos castear nuestra habilidad con más comodidad y ahí están muriendo los bichos y nos da chance de que nos caigan mapas de guardianes, a diferencia de que si veníamos con el viejo simplemente le tirábamos una mina y todo se muere muy rápido. Básicamente es eso. Entonces nos han caído varias cosas, pero lo más importante es que podemos mapear, podemos hacer mapas de tier 16, podemos hacer estos jefes para poder matar, podemos sacar esencias, podemos sacar harvest, podemos sacar Expedition, lo que a ustedes les guste, lo que a ustedes les guste parmear en verdad lo van a poder hacer con esto y no es una build muy cara. Se le vea no con Exanguinet, se le vea con otra habilidad, se le vea con Poisonous Concoction, se los vamos a dejar todo detallado, pero básicamente eso para que lo tengan en cuenta y en un momento les explicamos cómo funciona todo esto y cómo van a poder armarlo y todo lo demás. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué personaje es este? Este personaje es una Ranger, la tenemos en nivel 93 y quería un personaje que fuera rápido, que sirviera para mapas, que me permitiera hacerlo de los jefes, que no los deleteara tan rápido y que sea cómodo de jugar y eso. Podemos hacer cualquier cosa con esto en cuestión de mapas. Podrían matar jefes, pero tendrían que invertir un poco más y la verdad yo no lo necesito para matar jefes porque tengo al minero que deletea jefes como loco y aparte que quería armar varias builds con este con el Ranger, que es este el arquero. Entonces los siguientes semanas me van a ir viendo cómo cambio de esta versión a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Básicamente si alguno les gusta armar Ranger pueden hacer lo mismo que yo y armar primero esta que es barata y después armamos otra y otra en diferentes configuraciones. Algunos tirarán flechas, otros tirarán hechizos y diferentes cosas. Entonces esta versión de aquí es relativamente barata porque va a veneno, el veneno es fácil de escalar y hace buen daño. En este caso no lo estamos llevando a minas, estamos llevándolo a casteo por nuestra cuenta, así que nosotros mismos tenemos que tener mucha velocidad de casteo para poder hacer eso. Como hemos leviado a este personaje, lo hemos leviado con Poisonous Concoction, que es otra es otra configuración que nos ha servido más o menos hasta el nivel hasta el nivel 70, 80 más o menos esa configuración. Y les voy a dejar este Path of Building que tienen aquí desde el nivel 1 al nivel 12, por ejemplo, tienen esto para ponerse de los puntos. Los skills también lo van a emparejar con esto del nivel 1 a nivel 12 tienen los puntos y los ítems también del nivel 1 a nivel 12. Básicamente al comienzo necesitan un arquito y después de eso van a ir subiendo. Tienen del nivel 12 al 32, 33 y ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, vamos a seguir usando Poisonous Concoction a partir del nivel 12 y les recomiendo que vayan con un 4L máximo. Mucha gente dice, tengo plata, me voy a comprar un 6L y el 6L va a arreglar mágicamente todo. Los que saben, saben que no es así. Lo que van a hacer es que la habilidad les cueste un montón de mana y no van a poder lanzar su habilidad y básicamente eso. Así que consíganse un 4L y con eso tienen unas botitas de velocidad de movimiento si es que es su segundo personaje y si es su primer personaje mejor porque con esto no van a necesitar ninguna cosa en particular. Lo que sí es importante del Poisonous Concoction es que trabaja con nuestras pociones de vida. Así que todo el tiempo tenemos que estar cambiando a la poción de vida más alta que nos vendan en la tienda o que nos vaya cayendo y tratar de que tenga la mayor cantidad de curación la poción. Entre más nos cure vida la poción, más duro va a pegar el Poisonous Concoction. El Poisonous Concoction no usa arma. Cuando usamos la habilidad Poisonous Concoction nos prohíbe usar el arma. Podemos llevar un escudo, sí, pero no llevamos arma. Así que tengan en cuenta eso. Pociones de vida que les curen mucho y no necesitan llevar arma en eso. Después, por ejemplo, pueden ver que lo importante aquí es el de todo el equipo es que tengan pociones con mucha curación de vida. Esto de acá dice Increase Amount Recovered. Eso lo pueden rolear con alterations en una poción y eso les sirve bastante. Siempre vamos a llevar dos pociones de vida cuando vayamos con el Poisonous Concoction y las otras pociones pueden ser de velocidad de movimiento o lo que ustedes quieran. Y aquí tienen también de level 33 hasta acabar los 10 actos y los acabé con un 4-link y eso fue fácil. Y después del nivel 70 al 80 vamos a tener de nuevo la misma gracia de pociones de vida con la misma opción de Increase Amount Recovered, Reduced Recovery Rate, para que nos cure la mayor cantidad de vida nuestra poción. Esta poción nos está curando 4550 porque en base a lo que cura la poción hace daño el Poisonous Concoction. Lo vuelvo a repetir. El resto de cosas son ítems que nos han caído del suelo básicamente y que nos dan vida, resistencias y cosas por el estilo. Una armadura que se llama la Dendrobate que pueden comprarla ya 6L si quieren o pueden comprarla sin link si es que no tienen plata y básicamente hacerla 4L y ya está. Esta la vamos a llevar hasta el final, así que pueden arrancar comprando la en 6L, ponerse 4 gemas nada más al comienzo o comprarla barata. Esta de aquí nos pide tener 300 de dexterity y 150 de inteligencia para darnos un bono de daño. Al comienzo cuando estamos con la Poisonous Concoction no necesitamos eso, simple y llanamente con que la tengan puesta ya está al comienzo, pero después poco a poco si traten de tener ese requerimiento de 300 de dexterity y 150 de inteligencia. Llevamos unos guantes que se llaman Carnal Myths, que cuestan un caos. Llevamos un anillo único que se llama Mark of Submission, que cuesta un caos y que se le puede poner una maldición. Nuestra maldición va a ir puesta en ese anillo y se va a lanzar automáticamente la maldición para que no tengamos que estarlo presionando por nuestra cuenta. Eso es todo lo referente al Poisonous Concoction. Lo tienen igual hasta aquí y vamos a llegar hasta el nivel más o menos 80 con la Poisonous Concoction. Luego de eso pasaremos a Exanguinate, que es del nivel 80 en adelante. Para el nivel 80 en adelante cambiaremos de nuevo eso. Cambiará un poco el árbol, pero no es mucho. Fíjense bien los skills, fíjense bien los ítems. Acá ya no necesitamos el tema de las pociones, llevaremos otras pociones y es súper importante que configuremos bien nuestras pociones. En un momento voy a hablar de eso. No recomiendo pasarse a la versión de Exanguinate si no tienen sus pociones bien configuradas porque la build no les va a funcionar. Tenemos ahora sí ya una daga única. Podemos llevar una daga normal si no les alcanza la plata, pero ahorita están baratas. Están como 8 caos, creo 5 caos esas dagas únicas. Seguimos con la Dendrobate. Llevamos todavía un anillo Mark of Submission y tenemos otro anillo que nos da daño, que es un anillo único que cuesta 3 caos más o menos. Y el resto de ítems con vida, resistencias y básicamente eso, y atributos para poder mejorar. Luego de eso estamos en la versión media, que es la versión que tengo yo, que ya consigue algunos ítems únicos más. Ya tiene un poco de ítems un poco más elaborados, pero no es la gran cosa y seguimos teniendo pociones. Recuerden que las pociones son importantes y acá estamos con el árbol y básicamente con eso. Si quieren gastar plata y si quieren algo más, lo que han visto lo hemos hecho con lo que les estoy mostrando en nivel 93. Este árbol está en nivel 95 porque básicamente agarra una joya más y básicamente eso. Si quieren un poco más, pueden hacerlo y pueden pasarse la versión final, que está en nivel 98, tiene ya más puntos tomados y tiene varios ítems que son un poco más caros. Tiene gemas Awakened y cosas por el estilo y cambian un poco las gemas. Acá pueden ver que tenemos gemas Awakened en el peto y ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes quieren ir para la versión final, pueden hacerlo y simple y llanamente emparejan el árbol. Acá llegamos hasta una cluster que yo ahorita no tengo puesto y todo lo demás. Hay algunas notas aquí que no son extensas, no es una guía detallada como el starter. Son cosas que son súper importantes y que yo voy a volver a mencionar dentro de este vídeo, pero básicamente eso para que lo tengan en cuenta y para que este puedan hacerlo bien. Entonces, teniendo explicado cómo funciona esta build, cómo hemos leviado con Poisoners Concoction, cómo se pasa a Exanguinate en nivel 80 más, que es importante que sepan. Las pociones. Utilizamos Pathfinder y la Pathfinder potencia mucho sus pociones y trabaja con sus pociones todo el rato. Si ustedes no van a configurar bien sus pociones, esta build no va a funcionar. Y esto es algo bueno porque quiero que también aprendan, si es que no lo saben ya, la importancia de las pociones. Siempre se cagan en las pociones en todas las starters que hacemos y dicen no funciona la build y creo que esto les va a enseñar bastante. La Pathfinder ayuda mucho porque incrementa el efecto de las pociones, les permite tener sus pociones activas todo el tiempo o algunas de sus pociones están activas todo el tiempo y gracias a eso podemos sacar varios beneficios. Si ustedes se fijan aquí tengo 97 Fire Resistance, Cold Resistance 107 y Lightning Resistance 108, pero si yo me quito mis pociones no tengo nada de eso. Tengo negativo en fuego y el resto está en 7 u 8. Eso quiere decir que si yo piso un mapa me muero automáticamente. Entonces lo que estamos haciendo es, gracias a este beneficio que tiene la Pathfinder de las pociones, todo el tiempo vamos a estar con esta configuración y vamos a tener nuestras resistencias bien y tendremos otras pociones más como On Slout que nos da velocidad de movimiento y ataque y casteo y también el Quicksilver que nos da velocidad de movimiento que se va a estar activando consistentemente, pero no va a ser permanente como estas de aquí. Entonces, si nosotros no crafteamos bien esto, no va a funcionar. Así que vamos a enseñar cómo craftear bien esto. Vamos a depender de una poción que nos da resistencia al rayo, una poción que nos da resistencia al frío y una poción que nos da resistencia al fuego. Acá tenemos una de ejemplo de resistencia al rayo que me cayó, de preferencia que sea de nivel 81 para arriba. Pueden comprárselo a otro jugador si es que ustedes quieren. Entonces, lo que vamos a hacer al comienzo es que si está así, le vamos a meter Quality. Para poder meterle Quality, primero le tiramos un Scoring, cogemos este, cogemos burbujas para tirarle Quality y tenemos eso. Ahora, luego de eso vamos a hacerla automática. Ponemos la poción aquí en la mesa y lo que vamos a hacer es que utilizamos este crafteo que dice que se usa cuando las cargas llegan a full. Necesitan 5 de enkindling, 5 de estas burbujas. Lo craftean y ahora la poción, cuando sube cargas y la Pathfinder gana cargas automáticamente, cuando gane cargas se va a utilizar la poción automáticamente. Y eso va a hacer que la poción todo el tiempo se esté utilizando sola. No tenemos que presionar absolutamente nada de la poción. Entonces, eso ya lo tenemos solucionado. ¿Y ahora qué queremos? Queremos la opción que está arriba. Van a ver que hay opción celeste abajo y una opción azul arriba. Queremos la opción de arriba que dice Increase Effect 25% y Reduce Duration. Y esto es lo que vamos a tratar de conseguir. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Le tiramos un Transmutation y vamos a rolear con Alterations hasta que nos salga la opción que queremos. Entonces, vamos a ir tirando opciones, tirando opciones y vamos a tratar de que nos salga esa opción sola. Reduce Effect, no, no se me vayan a confundir. Es Increase Effect. Por ejemplo, acá nos da velocidad de movimiento, que es una de las opciones que necesito. Y acá nos salió Reduce Duration, Increase Effect. Y nos da velocidad de movimiento. Esa velocidad de movimiento es de Tier 3. Yo preferiría que sea de Tier 1. Bueno, si nos saliera así y la de abajo no nos interesa, podemos tirarle un Anulment, si es que así lo queremos y tenemos, esperando que solamente se lleve la opción de abajo. Si se lleva la de arriba, tendríamos que volver a rolear esto hasta que nos dé, ¿cómo se llama? Esto de aquí, de Reduce Duration, Increase Effect, hasta conseguir esta poción. Pueden comprar estas pociones por su cuenta, pero en realidad de hacerlas no es muy difícil y les sirve un montón. Una vez que ya tienen esto con esta opción sola, vamos a utilizar dos de estas tres pociones de resistencias para craftear algo especial, que es regeneración de vida por segundo y la otra es reducción de mana cost de habilidades, porque esta reducción hace que podamos atacar. Si no tenemos eso, no vamos a poder atacar cómodamente. Ese 25% de reducción se incrementa un montón por el efecto del Increase Effect de la poción y también de la ascendencia de la propia Pathfinder. Entonces, estos crafteos de aquí se hacen en la mesa y se tienen que sacar matando al jefe de sindicato, que es Catarina, y que te puede tener una poción única, velada, que tú la develas. Si esto les suena chino y no saben de qué coño estoy hablando, pueden pedirle a un amigo que tenga la receta que se los craftee. Pueden venir al directo y pedírmelo a mí. Si ustedes ya conocen el TFT, es un servidor de Discord donde la gente te cobra un caos, dos caos por hacer este tipo de crafteos, o a veces ni siquiera eso, no te cobra nada, y básicamente eso. Y si no, hagan sindicato y les puede salir esto. Entonces, ustedes pueden craftear reduce mana cost, tiene que ser 25, les va a costar 6 burbujas y también la otra opción que es de regeneración de vida. Entonces, esas dos opciones las tenemos que craftear así, y la otra poción puede salir con una opción que puede ser Cast Speed, puede ser Evasión, Evasión Rating como tenemos aquí, o Velocidad de Movimiento. Puede ser cualquiera de esas tres aquí. Y de preferencia que el Cast Speed sea Tier 1. Este es Tier 3, por ejemplo. No me salió tan buena, pero aún así funciona. Entre más Cast Speed tengamos, será mejor, porque necesitamos Cast Speed. Las otras dos pociones pueden ser un poco más laxas en el hecho de que no les salga el Reduce Duration Increase Effect. En el caso de la poción de Velocidad de Movimiento, por ejemplo, no me salió eso, sino me salió Maximum Charges. Si ustedes se fijan arriba, que dice consume 30 cargas, que es que presionas la poción, se consumen 30. Yo le incrementé el Maximum Charges para que llegue hasta 93. Eso quiere decir que la poción se puede presionar tres veces antes de quedarse vacía. Y básicamente con eso tengo para que la poción se esté activando consistentemente. Esta de acá le puse el incremento de efecto y reducción de duración y me salió Evasión. Entonces necesitamos una con Evasión, una con Cast Speed, una con Moving Speed. Lo más alto posible, el Increase Effect Reduce Duration va en las tres pociones de resistencias y en las otras puede ser un poco más laxo, pueden tener otras cosas. Pero es así como necesitan trabajar con estas pociones. Esta es la parte, diría yo, más importante y tal vez hasta más un dolor de cabeza para la gente. Una vez que aprendan esto, van a entender un montón de cosas en un montón de builds. Y esto es súper, súper importante, ¿ya muchachos? Entonces tenemos arreglado el tema de nuestras pociones. Ya está. Si no tenemos pociones, no pasamos a Exanguinate. No nos pasamos a esta versión porque no va a funcionar la build. Primero tenemos esto. ¿Pueden comprar las pociones directamente? Sí, pueden comprar. ¿Cuánto está una poción que tiene Reduce Effect, Increase Duration? Da 30k. Si quieren comprar eso, se la pueden comprar a otro jugador y se ahorran todo este drama de tener que craftearlo a ustedes. Pero yo preferiría que ustedes aprendan a hacer esto porque todo este conocimiento les va a servir para la próxima liga. Cuando empiecen de cero, hoy tengo que hacer mis pociones automáticas. Ah, tengo que craftearla con tal cosa. Se craftea con Alteration. Todas esas onceras son importantes, ¿ya? Entonces tenemos eso. El equipo que yo les voy a mostrar es el equipo de nivel 95. El equipo más barato, que es básicamente vida y resistencia, es un guante de un caos y todo lo demás. Todo eso lo pueden comprar tranquilamente aparte. Si quieren comprar directamente este equipo, les voy a mostrar cuánto está el precio y todo lo demás para que ustedes más o menos saquen sus cuentas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar al comienzo? Necesitamos, les voy a dejar esta búsqueda de aquí, que es con el Better Trading, que esto ya lo deben conocer. Si no lo conocen, es una extensión de navegador. Les voy a dejar en la caja de información el link para que se instale la extensión de navegador en su navegador que tengan y luego de eso les va a salir esta pestaña de aquí en la página de tradeo. Esto de aquí. Acá lo que van a hacer es, y le van a dar importar folder, les va a salir esto. Yo les voy a dejar un código con toda la lista de compras en el primer comentario. Copian y pegan ese código aquí y con eso van a tener para poder comprar lo que necesitan. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? La armadura única 6 link y cuesta 1.4, 1.5 divines. Básicamente eso y necesitamos los colores que corresponden de las habilidades. En un momento voy a mostrar los skills. Luego de eso necesitamos un cinturón. Un cinturón que tenga esto de aquí. Flash Charges y que nosotros le podamos craftear una opción. Acá le vamos a craftear Increase Duration de pociones. Esto lo pueden comprar por 200k. Yo no compré esto. Yo lo que hice fue comprar un cinturón Stygian que estaba 3 caos, 4 caos de ítem level 84. Le metí Catalyst de vida porque se me hacía barato. Esto de acá cuando está en blanco el cinturón. Ya tiene que estar en blanco. Le metí 4 Catalyst de vida cuando estaba en blanco. O sea, me costó 20 caos esto. Y después de eso lo roleé con Alterations. ¿Qué era lo que yo quería que me salga con Alterations? Primero la opción que dice Flash Charges Gained que es Tier 1. Con que le salga cualquier rol dentro del Tier 1 está bien. Le tiraba eso y le tiraba una Augmentation. Así como me han visto tirar Alterations aquí hasta que me saliera eso. Y que arriba, eso era un sufijo. Y que arriba en el prefijo me diera vida. Como ya le había tirado Catalyst de vida, bastaba con que me salga una vida mediocre para que sea una vida decente después. Por ejemplo, acá me salió Tier 4. Yo de ideal sería que sea Tier 1 o Tier 2. Pero ahí me daba 67 de vida. Pero con los Catalyst se vuelve 80 de vida. Entonces es un cinturón con 80 de vida. Flash Charges Gained. De ahí lo volví amarillo con un Regal. Porque solamente saqué esas dos opciones. Me salió cualquier basura. Stun Duration on Enemies. Cualquier cosa. Y le crafté Flash Duration en la mesa. Y acá vamos a poner Flash Duration 15%. Ya lo vamos a tirar hasta que sea 15% siempre. Entonces ahí tenemos este cinturón. No me costó más que habrán sido unos 20k, 30k, una cosa así. Y si no quieren hacer eso, pues lo compran ustedes. Están desde 200k ahorita el más barato. Y acá tienen otro por 2 Divines. Ya dependerá de ustedes si quieren gastar así o si no, si quieren hacer otra cosa. Y es más, creo que esta de acá está así porque... No, está bien. Entonces tienen ahí la búsqueda del cinturón. Luego de eso vamos a comprar joyitas. Necesitamos joyas que nos den varias opciones. Yo les he puesto una lista de cosas aquí. Hay una joya que es importante que tenemos que tener con una opción que es con Corrupted Blood. Le van a quitar el check de la vida y le van a poner check al Corrupted Blood. Y le van a dar a buscar. Es esta 38k os 40k os que se compran cualquiera de esas. Y después el resto de joyitas solamente con porcentaje de vida y lo que sea que les salga están 5k, 9k, 10k. Entonces con eso tienen joyitas. Vamos a necesitar unas 2 o 3 joyitas para el árbol y básicamente eso. Al comienzo vamos a utilizar esto de nuevo. Es para la versión de Exanguinity en la Poisonous Concoction. No llevamos arma. Vamos a necesitar una de estas dagas. Les estoy dejando la versión barata de las dagas. Y es barata no porque la versión Corrupta cueste mucho más, sino porque cambiar colores en ítems corruptos a mucha gente se les hace complicado o no saben y terminan amarrándose a un ítem que tiene solo un socket porque está corrupto y eso. Pero la daga está a 5k o 7k os. Se compran 2 y básicamente con eso arrancan. Después cuando quieran o si saben y pueden ir directamente pueden comprar 2 dagas corruptas. Llevamos una daga que tiene Frenzy Charge on Kill. Están baratas también. Están 5k os. Lo caro de estas dagas no es el precio directo de la daga, sino cambiarle los colores en mesa porque cuesta vaals o cromáticos corruptos. Y la otra daga corrupta 2 es esta de aquí que nos da un Holy Might on Kill que también nos sirve porque nos da más daño de caos. Entonces esas dos dagas estoy llevando yo. No sé si se aprecia aquí. La tengo aquí esta y acá otras. Perdón, he abierto otro programa que es para leer el chat en pantalla. Esta de aquí y esta de acá. Los colores se pueden cambiar de un ítem corrupto en la mesa. Solamente que les va a costar cromáticos y también les va a costar baals. Así que tengan en cuenta eso. No es tan complicado y traten de comprar si no una daga que ya esté corrupta con colores que puedan ordenar. Ahora también con el tema de los colores. Las gemas en principio van en cualquier lado que ustedes puedan ordenar excepto el 6L que va en... ¿Cómo se llama esto? En la armadura. Y algunas otras auras van solas o pueden ir con support siempre y cuando no les afecten. Por ejemplo, acá tengo Determination y acá hay un support pero Faster Attack no le afecta. ¿Cómo saber que el aura no se ve afectada? Porque cuando señalo no se ilumina nada más. Solo se ilumina el Determination. Acá, por ejemplo, esta otra habilidad sí se ilumina con esta support. Y este es un Wirwing Blades. Eso no es un aura. De todas maneras, en el pop está separado todo. Puede ir casi cualquier cosa en cualquier lado. No se rayan mucho por eso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Hay una daga que es cara. Que no la he puesto... No me la he puesto yo pero se las estoy poniendo en la lista si quieren gastar más plata. Cada una está 3 Divines. O 3 y pico Divines. Tienen que llevar 2. Si quieren gastar plata, ahí lo tienen. Yo no he gastado eso. Me he gastado mis daguitas de 10 caos cada uno. Y básicamente eso. Necesitan unos anillos únicos que están 4 caos y le van a meter Catalyst de caos. Que son unos rosaditos. Le meten 20 Catalyst a cada uno de estos anillos. Y ya está. Los Catalyst son baratos. El anillo también está barato. Así que básicamente eso. Llevamos este guante que nos da explosiones. Y básicamente está 10 caos, 11 caos. Y después pueden comprar el guante corrupto. Yo compré el mío por 15 caos y ahorita hay uno por 30 caos. Y después están por 100 caos. Es cuestión de esperar a que le salga o que no le salga. Si por ejemplo yo pongo acá Offline. Hay por 30, por 100, 125. El mío lo compré por 15. Pero básicamente eso. No necesitan el guante corrupto para que la build funcione. Nos da 8% más de Cast Speed. Básicamente podemos lanzar nuestra habilidad más rápido. El guante no corrupto está 10 caos. Y básicamente con eso van. La otra cosa que tenemos. Un amuleto. Un amuleto que nos dé atributos, vida. Está 10 caos. 10 caos. Y le metemos el aceite que necesitamos. Es este aceite de acá que se llama Cannibalistic Rite. Que se encuentra en esta parte de aquí. Y que lleva dos azules, un Tiel. Es baratísimo el aceite. Así que normal eso. ¿Qué otra cosa más? Llevamos unas botas y un casco con opciones fracturadas. Para tirarles esencias. La opción fracturada es de Spell Supress. Compran esta bota y le tiran esencia de vida o de velocidad de movimiento. Y esperan a que le salga vida o velocidad de movimiento. La otra opción que no le tiran con la esencia. Y que le salga alguna resistencia o algo por el estilo. Yo por ejemplo en mis botas. Compré así. Le tiré una esencia de vida. Me salió... No, perdón. Esencia de velocidad de movimiento y tengo 32. Me salió 80 y pico de vida. Y con eso estuve bien. Tengo una resistencia de fuego de mierda que es de 11. No me importa mucho porque tengo mucha resistencia por las pociones. Y me dejó craftearle a Void Elemental ailments. Y básicamente con eso tengo. Aquí tengo puntos que me dan a Void Elemental ailments. Para el Ignite, el Shock, el Freeze y todo lo demás. Acá tengo como unos 20 y algo. Y en esta bota me crafteo 23. Y creo que eso me da como 40 y pico. Una cosa así. Sí, 43. Podría llegar hasta 42. Si lo roleo bien este 23% llega hasta 25. Y hay una joya única que no la he comprado. No la tengo. Que les da 50% pero está como 2 divines creo. Y con eso ya son inmunes a los ailments. Yo ahorita no estoy usando esa joya. Y casi nunca tengo problemas con los ailments. Pero si quieren pueden comprarla. Y básicamente eso también está en el Path of Building. Luego de eso, para el casco. Necesitamos también otro casco fracturado. Compran este casco con Spell Supress. Le tiran esencia de vida y que les salga una resistencia, dos resistencias y un espacio en el prefijo para craftearle Physical Damage Taken as Fire. Para que les caiga daño físico como si fuera daño de fuego. Si pueden conseguir que les salga regeneración de vida en el cinturón, en las botas o en el casco de 90% de vida por segundo, 100% de vida por segundo. Estarían genial. Si no, no importa. Yo no tengo en ninguna parte del equipo. La build sufre bastante con el daño degenerativo. Y no tenemos una poción de vida. No tenemos poción contra el sangrado. Lo mitigamos de diferentes formas. Una de las formas en las que mitigamos ese daño degenerativo es con los panteones. Tenemos potenciado todo Aracali. Porque nos ayuda con el Damage Overtime. Tenemos Tukuhama potenciado que nos regenera 2% de vida mientras estamos quietos. Y también estamos llevando el aura de Vitality. Después voy a entrar más a detalle con las auras que llevamos. Pero llevamos Vitality en nivel 20 y si puede en nivel 21 mejor. Y eso también nos cura bastante. Entonces, entre todas esas gracias y aparte que tenemos Steel Skin. Que cada vez que se activa el Steel Skin nos cura el sangrado. Nos arreglamos bastante con el Damage Overtime. Pero si pueden tener ítems con regeneración de vida es mejor. Yo no lo tengo. Lo que han visto hacer en el mapa no lo tengo con regeneración de vida. Y básicamente eso. Pero tengan en cuenta eso de ahí. Si sufren mucho podrían llevar una poción de vida con curación de sangrado. Pero tendrían que renunciar a la poción de velocidad de movimiento. O a la poción de On Slout. Que las dos cosas es súper divertido. Porque nos movemos súper rápido. Así que básicamente eso. Luego, ¿qué más? Creo que eso es todo lo que tenemos aquí. Ah, la versión final. Yo no estoy llevando la clúster. Pero hay una clúster que cuando están en nivel 90 y pico. 98 o 97 o por ahí. Se la pueden poner. Están 1.8 divines. 2 divines. Y básicamente eso. Entonces, del equipo lo que tenemos. Ah, y un ojito. Tenemos un ojito que nos da vida. Y creo que me da fuerza. E inteligencia. Y ya está. Y básicamente eso. Ah, y tengo cast speed. Si he pegado un crítico recientemente. Pero eso no es relevante. Con que tengan 30 de vida. 40 de vida. Hace que su cinturón tenga más vida. Y que sea un poco más útil. Entonces, lo más caro ahorita que tengo. Es la armadura de 1.5 divines. Que es el 6L. Y si quieren ponerse exquisitos. El guante. Pero la verdad. El guante a mí me costó 15k. Pero dale que está 100k. El resto de cosas están 10k. 20k. 10k. El cinturón. Si quieren comprarlo directo. Les va a salir más caro. Pero yo lo crafteé. Así que me salió 30k. Les estoy enseñando cómo se hace el cinturón. Y las joyitas que están 5k. Una joya que estaba con Corrupted Blood. Que está 30 y algo k. Y ya está. Es importante la joya del Corrupted Blood. Porque lo que les dije. Que no tenemos mucha regeneración de vida. Y necesitamos esa regeneración. Y el Corrupted Blood nos hace mucho daño de sangrado muy fuerte. Y básicamente eso. La build con eso funciona. Yo diría que ahorita el equipo vale menos de 3 divines. Más o menos. Si no, ustedes vayan y cómprenlo. Háganlo. Y básicamente con eso tienen. Y la build funciona. El pop les está mostrando la versión final. Que tiene ítems más caros. Básicamente es tener las. ¿Cómo se llaman? Las gemas en nivel Awakened. Yo no las tengo en Awakened. Excepto esta de aquí. Que es Deadly Elements. Que me cayó mientras estaba haciendo mapas. Porque ahora los mapas espectados por Maven. Les pueden caer. Y está 20k o 30k. Y también por eso lo puse. Pero fuera de eso. Nada de lo demás es. Nada de lo demás es algo en particular. Especial o caro. Nada del estilo. Se le compra de los NPCs y se acabó. Ahora. ¿Qué skills estamos usando? Y dónde van. Y todo lo demás. En el peto estamos llevando. Exanguinate. Si puede ser 21 o 20. Sería cool. Tenemos Awakened Deadly Elements. Que ya vieron que está a 20k. Si no les alcanza para esos 20k. Compren en el de la tienda. Tenemos un Bone Diamonds. Si pueden comprar los Awakened. Awakened. Spell Echo. Hay una versión alternativa. Que está puesta en la versión más cara. De nivel 98. Si pueden comprarla, cómprenla. Está como si en Chaos creo. Pero yo estoy utilizando el normal. Estoy llevando Chain Support. Que no necesitan que esté Awakened. La verdad es por las puras. Simplemente consiganse uno 20-20. O 20-0. Incluso creo. No necesitan que tenga Quality. Y el Void Manipulation. Que si pueden conseguirlo Awakened también. Pero yo no lo estoy usando Awakened. Así que tenemos eso en el peto. Luego de eso. En la vaga. Estoy llevando Dread Banner. Que es un aura. Conectado con Generosity. Esto hace que los enemigos cercanos a nosotros. Tengan menos chance de pegarnos. Y esto es súper útil. Estas dos van conectadas juntas. Y pueden ir en cualquier parte del equipo. No necesitan estar en las dagas. Grace. También es un aura. Que no esté conectada con nada de preferencia. Puede ir en cualquier parte del equipo. Y ya está. Steel Skin. Va en nivel 13. Despair. Va en nivel 9. Y Cast Wendamash Taken. Va en nivel 6. Esto está puesto en el pop. Pero las tres van conectadas. Y tienen que estar en esos niveles. Esto va a hacer que cuando nos peguen. Podamos lanzar Steel Skin. Y eso nos cura el sangrado. Nos mitiga el daño físico. Despair. Hace que los enemigos se maldigan con una maldición adicional. Y que nos peguen menos. Esto es más que nada para las peleas largas contra algún jefe. Que demora un poco. Le vamos a pegar un poco más de daño. En la versión original de esta guía. No llevaba el Despair. Ni el Steel Skin con Cast Wendamash Taken. Las llevaba en nivel 20. Y tenían más botones para presionar la build. Si ustedes son buenos presionando 20.000 botones. Es mejor presionar el Steel Skin cuando están en una situación de peligro. El Despair cada cierto tiempo para maldecirlo. Para mí me da cáncer presionar tanta cosa. Entonces prefiero comodidad antes de que las habilidades estén un poco más fuertes. Y funciona igual. Pero si ustedes quieren. Le quitan el Cast Wendamash Taken. Y los ponen los dos en nivel 20. Si no. Respeten el nivel. Nivel 13 Steel Skin. Nivel 9 Despair. Cast Wendamash Taken en nivel 6. En el casco que tengo. Esto de acá. Todo esto va junto. Plague Variar. Wittering Steps. Increase Area of Effect para que afecte a estas dos cosas. Y Arcane Surge en nivel 1. Si pueden tenerlo con 20 de quality mejor. Pero en nivel 1. ¿Qué hace el Arcane Surge? Cuando nosotros gastamos cierta cantidad de mana. Nos da un buffo de este. De Cast Speed. Entonces ahí está. Lo tengo. Si ustedes suben mucho el nivel del Arcane Surge. Les voy a pedir que gasten más y más mana antes de que se active. Entonces yo tengo el Wittering Steps en el caminar. Y con que lo presione una o dos veces. Se me activa esa opción. Y básicamente con eso tengo. Entonces estas cuatro van juntas. Tengan en cuenta eso. Puede ir en cualquier parte del equipo. Donde puedan tener cuatro. Cuatro juntas. De momento que voy a vender esta joyita. Y listo. Otra cosa que está llevando. Está llevando el Haste. Lo estamos volviendo Aura. Así como en la build del minero. Lo estamos volviendo Aura conectado con Divine Blessing Support. Con Inspiration Support. Y con estas tres. Si van juntas. Y pueden ir en cualquier lado del equipo. Y cuando yo lo presiono me dura un tiempo. Me dura aquí dice 13 segundos. Si quieren pueden ponerle Increase Duration. Para que dure más. Pero les va a costar más vida. Perdón. Más Energy Shield. O mana. En este caso. Porque ni siquiera estamos llevando Eldritch Battery. En esta versión. Porque simplemente la poción que nos reduce el costo de mana. Nos permite lanzar esta Aura. Para que les dure más tiempo. Pero yo estoy prefiriendo llevarlo de a tres. Nada más. Acuérdense de lanzar el Aura. Cada 13 segundos. Si no. Si ponen el Increase Duration. Es cada 20. Si ponen el Increase Duration. ¿Qué cosa pueden sacar? Tendrían que ver qué cosas sacrifican. Podrían sacar el Steel Skin. O el Despair. O quitar el Casko en Damage Taken. Y hacer que sea automático. Para mí. Simplemente fue fácil. Dejarlo con. Este. Con una. Con Single Increase Duration. Y básicamente eso. Flame Dash. Lo tenemos para los pasos a desnivel. Y puede ir en cualquier lado. Del equipo. Y básicamente con eso. Este. Lo tenemos. Te lanzamos el. El Flame Dash así. Y nos movemos con el. ¿Cómo se llama esto? Con el Weed Wind Blades. Usamos Weed Wind Blades. Que lo tenemos aquí. Conectado con Faster Attack. Son dos verdes. Y pueden ir en cualquier parte del equipo. Mientras estén. Conectadas estas dos. Tenemos otra aura. Que es Determination. Otra aura. Que es Vitality. Que puede ir en cualquier parte del equipo. Siempre y cuando no esté conectado con Support. Que les hagan efecto. Para que les reserven más mana. Porque cuando conectan con alguna Support. A veces le hace efecto. Y eso hace que reserven más mana. Y no les va a alcanzar el mana. Para poder atacar. Y creo que eso es todo. Lo que tenemos puesto. Y básicamente eso. Los tatuajes. Todavía no he subido a nivel 94. Pero si subiera a nivel 94. Tomaría 30 de Fuerza. Para ponerme un tatuaje. Que me diera más uno a las gemas de Fuerza. Así como lo hicimos con el Minero. Porque Xanguinity es una gema de Fuerza. Y me he puesto otros tatuajes. Para hacerme la vida más fácil. Cosas que me den más cuatro los atributos. En lugar de solo inteligencia. Porque tenía mucha inteligencia. Alguna cosa que me dio dos por ciento más de vida. Porque esta build tiene poquita vida. Y con que pasemos de cuatro mil y pico. Sería ideal. Pero ahorita estoy como con tres mil ochocientos ochenta. Pero lo ideal sería que lleguemos a pasar los cuatro mil quinientos. O algo así. Con tres mil ochocientos. Tres mil novecientos. O besando el cuatro mil de vida. Se va a sentir bastante bien la build. Recuerden tener trescientos de Dexterity. Y ciento cincuenta de inteligencia. Para el bono de la armadura. Y eso básicamente sería todo. Si tienen alguna duda. O alguna cosa adicional. Pueden preguntarla. En los comentarios de este video. No vamos a sacar más videos de esta build. La build funciona bien. Si quieren pueden venir y preguntar en los directos. Y cosas por el estilo. Pero eso. El próximo video que traiga de build. Va a ser también con una ranger. Así que pueden armarse esto por poco presupuesto. Ver si les gusta. Y si no pueden armar la siguiente build. Que vayamos a armar en los siguientes días. Esto de aquí. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Esta build. Me gusta. En verdad. Si por mí fuera. Seguiría jugando con la build. Porque estaba muy divertida. Pero quiero seguir trayendo más builds. Y más versiones. Y todo lo demás. Y nada muchachos. Ojalá que este video les haya servido. Nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo para todos. Cuídense. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.